Mi primer maestro fue Tomás Jiménez y él me prestaba el acordeón. Practicaba, por supuesto, me encantaba, me gustaba mucho. Para no seguir pidiéndole prestado, nace la idea de tratar de comprar un acordeón. Hicimos una vaquita familiar. Llamada, che, estamos haciendo una vaca para el acordeón de César. Sí, tal cual, tal cual. El bandoneón siempre fue de manera... Autodidacta. Sí, autodidacta, se podría decir. Hay que valorar al colega, hay enormes músicos. Yo lo veo acá a Mambrín, a Adolfo Alegre, a mis compañeros de la orquesta y uno va captando cosas y aprendiendo quizás sin que ellos se den cuenta. ¡Gracias!